Chupa la caña, nena Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Y nada más Al cruzar un manso río Entre preciosos palmares Se oyen los tiernos cantares Que salen de tu voz Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Cuando en La Habana me oyeron Lo dulce que yo cantaba Cantores se aproximaban Hasta que cantar me vieron Uno a otro se dijeron Esta nena no es de aquí Y yo que nunca me escondo Les dije de buena gana Soy comara portuando No me cayó hueso la vara Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Pinté a matanzas confusa La cueva de Bellamar Pero me faltó pintar El nido de la lechuza Yo pinté por donde cruza Un bello ferrocarril Un machete Un fusil Una lancha marinera Y no pinté La bandera Por la que yo voy a morir Chupa la caña, nena 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 Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Al cruzar un manso río Entre preciosos palmas Se oyen los tiernos cantar Que salen de tu odio Y nada más